Las Ofomes juegan un papel fundamental para lograr la mayor penetración del crédito en nuestra economía. Una tarea pendiente que tenemos en el sistema financiero mexicano. Recordemos que el 60% de las empresas mexicanas recibe su primer crédito a través de una Sofome. Durante la pandemia, las Ofomes fueron críticas para canalizar recursos hacia el mayor número posible de pymes que buscaban financiar su operación en esos momentos tan complicados que todos pasamos. Según la Sofome, el 2022 será un año de reactivación importante para el sector, ya que por primera vez en sus 15 años de existencia, esperan colocar más de un billón de pesos, lo que representaría cerca del 5% del PIB. También prevén un incremento del 10% en la colocación de crédito y una participación del 7.3% de la cartera total del sector financiero. Esta emisión confirma también que el mercado es la forma más competitiva de encontrar financiamiento, a pesar de la volatilidad reciente observada en los mercados. Confirma también que jóvenes, muy jóvenes, empresarios comprometidos, pueden llegar al mercado. La primera colocación no es fácil, pero ya lo dijo María, no es imposible, se logró y esta es la prueba que estamos aquí todos. Se trabajó mucho y Factor Express invirtió mucho tiempo y muchos recursos en fortalecerse, en ser una financiera muy institucional, pero a la vez muy ágil en la respuesta a sus clientes. Invirtió fuerte en tecnología para que sus procesos sean sólidos y puedan operar con mucho control. Y todo ese tiempo, dinero y esfuerzo invertido está dando frutos. Y los inversionistas pudieron darse cuenta de esto. No es casualidad que a pesar de ser una transacción pequeñita, los inversionistas que adquirieron el papel, cuatro de ellos son inversionistas institucionales. Y eso, la verdad, es gracias al esfuerzo y a la institucionalización que tiene Factor Express. Esta es la historia de una empresa que sale a bolsa a pesar del contexto, pero gracias a su gente. Finalmente, nosotros en la vida venimos en este juego de roles. Representamos instituciones, representamos marcas, representamos logos, representamos cargos. Pero más allá de todo ese juego que la vida nos obliga a vivir, atrás de eso hay nombres y apellidos de gente. Gente que tiene papás, que tiene hermanos, que tiene hijos. Y esa gente es la que hace diferencia para que las cosas pasen o las cosas no pasen. Y por eso este evento es tan especial y por eso es el momento en que cada uno de ustedes, de los que están aquí, se merece estar aquí. Es la gente que nos ayudó como personas, que nos hizo estar acá. La gente que trabaja con nosotros día a día, que teclea. La gente que confió en nosotros y de alguna manera hizo esas primeras inversiones. La gente que nos ha seguido y la gente que de corazón como personas han estado acá. Esto al final es de todos nosotros, esto es un tema en plural, es un tema que hay que gozarlo como es. Porque estamos demostrando que se puede y se puede porque queremos hacerlo, no porque algo se dio. Lo que hace diferencia en este país y lo que México necesita es gente que busque el cómo sí. Gente que haga la diferencia y gente que quiera ir para adelante. El país necesita gente que quiera hacer las cosas y en Factor Express queremos y estamos comprometidos por hacer no nada más una empresa más ambiciosa, sino un país mejor. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Viva México! ¡Viva Factor Express! ¡Viva México!